Portada 1 Portada 1 contará con una moderna cancha de ira sintética. Como parte del compromiso del municipio de promover el deporte en nuestro distrito, se ha iniciado la construcción de un nuevo campo deportivo en Portada 1, el cual beneficiará a todos los vecinos del sector. Este nuevo espacio público que ha sido recuperado contará con una nueva iluminación, modernas tribunas y también juegos recreativos pensando en los más pequeños.